¿Cómo se ha hecho la producción audiovisual en sus años mozos? Ahora mismo se encarga del proyecto WP Combo y también del consulado de Sierra Leona.es y visadoscertificados.com, por si os da por viajar. Y pues nada, os dejo con él. Miedo y pánico a hablar en público. Esto de hablar con micrófono es un poco distinto a lo previsto. Hace 30 años me dieron un papel con un discurso escrito. Me dijeron, chaval, lo vas a hacer muy bien, tú puedes y me empujaron al escenario. Me quedé con las piernas como gelatina. No era capaz de hilar dos palabras seguidas. Ni siquiera me acuerdo cómo terminó la charla. Lo que sí recuerdo es que fue una experiencia frustrante y caótica. 27 años tardé en volver a hablar en público. En 2015 estaba yo en Jumbla, como decía Zoe. Digo, bueno, pues vamos a ver si presento una charla. Hubo un congreso mundial en la India. Dije, bueno, ahí no me conoce nadie, vamos para allá. Preparé mi charla, me la probaron. Escribí todo lo que tenía que escribir. Mogollón, mogollón, mogollón. Me anclé al atril, leí y solo esperaba que pasase el tiempo, que llegase la última diapositiva, para que terminase otra experiencia traumática. El año pasado, Moncho, de Sidebound, montó la WordCamp de Las Palmas, que fue ahora en febrero. Dije, bueno, a ver si a la tercera va la vencida. Y presenté una charla. Pero decidí que tenía que ser totalmente distinto, que no podía repetir las dos experiencias que había repetido anteriormente. En la comunidad WordPress, por suerte, tenemos inmensidad de oportunidades de hablar en público. Concretamente, en España, tenemos 44 meetups. Es el segundo país que más meetups tiene en el mundo, después de Estados Unidos. O sea que oportunidades tenemos un montón. De hecho, en Madrid tenemos hasta seis meetups. A un radio de 50 kilómetros, tenemos facilidades totales de hablar para la comunidad WordPress. No sé quiénes sois de Madrid, quiénes sois de fuera. Madrid, fuera, fuera. Así todos, muy bien. Vamos a ver. Igual que hay 44 meetups, si no hay ninguna cerca, podéis organizar una. O sea que esto está muy fácil. Igual que tenemos meetups, tenemos un montón de work camps. Hasta 10 este año, no sé si estáis al tanto. Os dejo los enlaces en la presentación, que después compartiré, para que podáis pedir charlas, ¿de acuerdo? O sea que tenemos como muchas oportunidades de hablar en público. Siempre y cuando nos animemos. Y también en Madrid tenemos a los Fernandos. Que no, no son ningún clan de narcotraficantes ni nada parecido. Supongo que los conocéis todos a Fernando. Fernando Puente y Fernando de Lleado. El que no lo conozca, os recomiendo muy mucho que lo vayáis a ver. Pues esta gente, independientemente de lo que hable, vais a aprender un montón. Vais a aprender un montón de WordPress y vais a aprender un montón de hablar en público. Esta gente, que tendrá mil charlas encima. Seguro que me quedo corto. Y además de los Fernandos, después, estamos el resto. Ahí, esto no está yo anclado en la India, a la Tril. ¿Por qué vamos a ver nosotros una presentación normalmente? Cogemos un programa y vemos qué ponencias nos interesan. Y si eso, vemos también que lo dice. Pero primero vamos al contenido. Y esto es lo importante cuando vas a hacer una presentación. Concentrarte en el contenido. Si te concentras en el contenido, tu charla será mucho más fácil. Y de eso se trata precisamente esta charla. Hablar en público, al final, es como montar en bicicleta. Lo que pasa es que montar en bicicleta lo aprendemos de pequeños. Y no nos acordamos de lo que nos costó. Y además de pequeños es mucho más fácil. En palabras de Pablo Boveda, este es un país de zotes. Y tenemos que pagar el impuesto a la torpeza. Y en este caso, el impuesto a la torpeza que pagamos es tener que aprender a hablar en público de mayores. Si tenemos miedo, como en la bicicleta, lo que tenemos que hacer es poner rodines. Y si tenemos pánico, como es mi caso, lo que tenemos que hacer es pedir ayuda. Y esto es lo que yo hice. Busqué en Google, miedo a hablar en público, un taller, y me apunté. Y ahí empecé a entender lo que es el miedo. El miedo es un estado de alerta frente a algo concreto. Yo me meto en el mar, no sé nadar, y si pierdo pie, me entra el miedo, me entra el pánico. El pánico me hace reaccionar, muevo los brazos, y si puedo, me salvo y hago otra vez pie. Y ya está. La ansiedad, la ansiedad es algo muy parecido. La diferencia con el miedo es que en vez de ser algo concreto, es algo difuso. El ejemplo más claro que se me ocurre es el de un niño en el cuarto, cuando se va a acostar, que con la luz encendida está tranquilo, pero cuando apaga la luz, tiene miedo. No hay nada, él lo sabe conscientemente que no hay nada para tener ese miedo, pero ese miedo está ahí, irracional, ancestral. Eso es más la ansiedad que el miedo. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, yo usaré miedo y ansiedad indistintamente en la presentación, ¿de acuerdo? ¿Dónde habitan nuestros medios? Esto es básicamente la teoría de los tres cerebros. Tenemos el cerebro del neocórtex, el que nos hace ser humanos. Después tenemos el cerebro del reptil viejo, del mamífero viejo, quiero decir, y finalmente tenemos el del reptil. Es ahí donde están los miedos. El miedo a la noche, a la oscuridad y que un depredador nos devore. Y hoy, actualmente, en una charla pública, no creo que nadie me quiera devorar. O sea, que son irracionales, ¿de acuerdo? Pero muchas veces tenemos miedo a lo que nos pueda pasar, a quedarnos inmovilizados, a no ser capaces de echar adelante la charla, y es porque nos concentramos en algo que no tenemos que concentrar, que es en nosotros. Nos tenemos que concentrar en el contenido y en emitir lo mejor posible este contenido al público. ¿Por qué persiste el miedo? Pues mira, en mi caso es muy fácil. Yo di mi charla, hace 30 años, fue un fracaso total, y evité volver a hablar en público. Durante 27 años no volví a hablar en público. No tengo ni idea de la cantidad de oportunidades laborales que me puedo haber perdido. Pero bueno, me decidí. Y cuando me decidí, ¿por qué seguía persistiendo este miedo, esta ansiedad? Pues persistía, porque en realidad yo adopté conductas de seguridad. Yo me ate a la ril, yo leí, yo me lo preparé muchísimo esa presentación, pero no la ensayé. Yo estaba todo el tiempo pensando en qué iba a decir, pero no me ponía delante de un micrófono a decirlo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que me saliese mal. Y bueno, la pude terminar, pero no me salió muy bien, muy bien, muy bien. En esta curva, donde dice activación, poned la ansiedad y lo vais a entender mejor. La ansiedad al final es algo que necesitamos. Todo el mundo está nervioso, todo el mundo está ansioso antes de hablar en público. Cuando tenemos la ansiedad a nivel medio, que podría ser lo que se llama el estrés positivo, pues todo va bien. Mi rendimiento es eficaz, pero si mi ansiedad sigue subiendo, sigue subiendo, me inmoviliza y mi rendimiento cae en picado. Lo vemos en un par de gráficas más. Aquí vemos el caso que me pasó a mí. Aquí tenemos la activación o la ansiedad en estado máximo durante todo el tiempo de mi presentación porque no me concentré en el contenido, me concentré en mis conductas de seguridad. ¿En qué dirán? ¿En cómo me saldrá? Y no pude bajar esta ansiedad. El problema, además, de este modelo de enfrentar situaciones sin plantearlas adecuadamente es que, además, se cronifica. Si vosotros hacéis muchas presentaciones que no podéis bajar la ansiedad durante la presentación, esto hace que el miedo sea cada vez mayor. Sin embargo, si yo me voy concentrando en el contenido, en lo que quiero comunicar, que al final de esto se trata de comunicar, mi ansiedad sí estará arriba al máximo, al principio, pero irá descendiendo. Irá descendiendo hasta un nivel aceptable y un nivel también de actividad suficiente para mí estar pendiente de esta diapo, de la siguiente, etc. La buena noticia aquí es que, como con la bicicleta, practicando, la cosa mejora. La ansiedad, al principio, seguirá estando alta, pero estará más baja que las primeras veces. Y, además, la otra buena noticia es que bajará cada vez más rápido hasta un nivel aceptable. Esto es todo lo que vamos a ver de teoría porque, si no, se va a hacer muy aburrido esto. Esto es, produce habituación. Cuanto más lo hacemos, mejor nos sale. Como la bicicleta, lo que pasa es que hay una de mayores. Dos cosas con la respiración. La respiración tradicional, la de adulto, la de todo el tiempo, la automática es la torácica. Es con la parte del pecho, con la parte pulmonar. Inspiro y expiro. La que hay que usar para situaciones de ansiedad, sea esta o sea cualquiera, es la de afragmática, es la de hinchar el estómago. Esta, de hinchar el estómago es como respiran los niños habitualmente o es como respiramos nosotros cuando estamos en posición horizontal o durmiendo. Bueno, ahí está la gráfica que lo explica. En la respiración de afragmática hay dos técnicas que es la relajada y la profunda. Yo antes de dar una charla hago una respiración profunda, inspiro, mantengo unos segundos y voy saltando despacito. Hay un artículo que lo explica todo esto, después os dejo con el enlace con las notas de la presentación. Esta es para antes de dar la charla, la profunda. Y la relajada es la que debería tener durante la charla. Esto es importante saber que mañana no podríais dar una charla y os funcionaría esto. También requiere habituación, mínimo 15 días, ¿de acuerdo? Si vais a hacer esto lo vais practicando todos los días, un ratito, durante 15 días y muy bien. Yo, sin embargo, uso esto. No sé si sabéis lo que es. ¿Alguna idea? ¿No? Vale. Este es un ladrillo de yoga. Y bueno, como yo estoy medio arno, no llego bien al suelo y me siento sobre este ladrillo todos los días, unos 15 minutos, y practico mindfulness. Es un tipo de relajación, ¿de acuerdo? La ventaja del mindfulness es que lo que se trabaja es centrarse en el momento. Esto lo vengo practicando desde hace unos 3 o 4 meses. Uso una aplicación que se llama Headspace, que es en inglés, pero creo que hay 3 o 4 más en español. O sea que, bueno, podéis descargarla tranquilamente y para la primera charla que seguro que la versión gratuita os sirve. Pero vamos, yo os lo recomiendo que lo sigáis haciendo porque la verdad es que no os hará un gran orador, pero seréis mejores oradores. Después está este tema. En el curso que hice de Miedo a hablar en público, aprendí a visualizar una charla. Entonces yo cerraba los ojos, me imaginaba un público, cómo me iba subiendo la ansiedad, cómo me subía la ansiedad, y tenía que trabajar el hecho de bajarla. Eso está muy bien. A mí me funciona, pero no a todo el mundo le sale. Ahora mismo tenemos cachos de realidad virtual por 20 pavos y tenemos aplicaciones que nos permiten hacer lo mismo sin tenerlo que imaginar. O sea, que esto es una cosa que sí que os recomiendo muchísimo. Ahí está el casco, la aplicación concretamente hay dos, la que recomiendo es Virtual Speech, que te pone, bueno, pues como veis, en un escenario de 200 personas, os sube la tensión y tenéis un proyector también para poder proyectar las diapos y practicar vuestras diapos en la presentación. Pero ya sin cargar la presentación ya os va a subir la ansiedad. El ejercicio es bajarla. Al principio cuesta más, pero bueno, practicando terminaba bajando. Como la bicicleta, es que es lo mismo que la bicicleta. También hay otra que es Big Fearless, pero esta es solamente para Samsung. De los cascos virtuales he probado varios y todos van muy bien, pero el de Samsung es el que mejor va. O sea, que los que tengáis un Samsung S6, un S7, un S8, un S9, de los pequeños, iros a Wallapop y compraros un casco por 20 o 30 pavos. No lo compréis nuevo porque no vale la pena gastarse 100 pavos. Todo el mundo los vende porque después de un ratito para jugar se aburren, pero para este caso práctico está muy bien. Quedemos dado para atrás. Seguimos para adelante. Bueno, en el camino que yo hice me encontré con este señor Ángel Lafuente. Este señor proponía un taller que era del miedo a hablar en público al placer escénico y dije ¡Uf! Qué interesante esto del placer escénico. Ya sé por qué tengo miedo, ya sé qué tengo que hacer, pero también quiero pasarme lo mejor. Ese hombre tiene 75 años. 35 años en Radio Televisión Española. Es muy difícil conseguir un curso porque los da solamente para empresas. Para mí es como el Marcel Marceau de la palabra hablada. No sé si conocéis a Marcel Marceau, algunos. Veo algunas caras mayores, lo más joven seguramente no. Y aprendí dos cosas. Bueno, aprendí un montón de cosas, pero hoy con vosotros voy a compartir dos cosas. Una es la singularidad del orador que dice así lo que tú puedes decir y cómo tú lo puedes decir nadie lo puede decir. Esto que parece un poquito de pero grullo para mí fue liberador. Bueno, después os lo cuento por qué. Y lo otro que aprendí son las siete reglas de la palabra hablada que son nunca la frase antes que la idea, no interrumpir la frase propia, frases breves, mirada, mirada interpelante, velocidad posible y adecuada, gesto libre y silencios. Vamos a verlas un poquito. las tres primeras como las agrupa él van un poco juntas. O sea, si no tienes pensado lo que vas a decir, no lo digas. No interrumpas tu frase propia y haz que sea tu frase breve. Si es breve, es más difícil que la interrumpas y además la podrás comunicar mejor. Que va relacionado con la mirada interpelante. Yo miro a una persona y le suelto una frase, un sujeto y un predicado. Miro a otra persona y suelto otra frase. Esto a mí como orador me permite controlar más o menos las cosas que voy diciendo. El gesto libre, pues mira, normalmente la gente se mete las manos en los bolsillos. Pues la verdad es que esto no es un gesto muy libre. Esto es un gesto libre y esto es un gesto más libre. Usar las manos. Cuesta, sí, a unos nos cuesta más y a otros nos cuesta menos, pero también se ejercita y no hay ningún problema. Silencio. El silencio es vuestro gran aliado. Si yo quiero decir algo importante, doy un paso, lo digo y me callo. Y genero expectativa. Si me olvido de algo, puedo empezar a balbucear, a dudar o simplemente callarme. Que no es que sea lo mejor, pero es mucho mejor que balbucear o empezar a soltar muletillas. También se practica. Y velocidad posible y adecuada. Muy importante aquí. La velocidad recomendada para un orador es de 100 palabras por minuto. Aproximadamente. Este es un dato importante. No está escrito en piedra, pero es un dato. La adecuada, la adecuada para vosotros sería eso, unas 100 palabras. Si la posible, si yo hablo más deprisa, me tengo que intentar adecuar a esas 100 palabras. Hablando más despacio y si hablo más despacio, tendré que acelerar un poquito. Os decía lo de la singularidad del orador. Como nosotros podemos decir algo, solo nosotros lo podemos decir. Y eso se transfiere a la experiencia. Nosotros, en WordPress, se anima la gente a dar una charla aunque no tenga mucha experiencia. Si tú tienes un, has configurado un CPT justo en Postal por primera vez y te ha resuelto una situación y lo que quieres contar es perfecto. Y es una experiencia única porque es su experiencia. Y aunque haya gente que sepa mucho más, la forma en que tú has resuelto ese problema es única tuya. O sea que esto le va a aportar a los demás, aunque sepa más, mucho. Por lo cual, no hay que tener miedo a dar una charla aunque pensemos que no sepamos suficiente. Sí, hay que tener algo que contar, pero sin miedo. Otro de mis grandes descubrimientos en este viaje fueron los clubes de oratoria. Ahora estuve la semana pasada en Londres. 400 clubes de oratoria hay en Londres. Bueno, esta gente lo tiene mucho más claro que nosotros. En todo caso, en España también hay clubes de oratoria y se aprenden muchas cosas. Se aprende, por ejemplo, a medir el tiempo. Tú te tienes que ceñir a un tiempo que es el tiempo que te dan, que ya os digo yo que yo voy pasado porque yo pensaba que podía hablar media hora y iba a ser que son 20 minutos. Otras cosas que se aprenden es a corregir las muletillas. Mi gesto favorito eran los brazos en jarra. Después te ves en vídeo y uff, no te gusta. Que lo haces al principio, no pasa nada. Si ejercitas un poco para no hacerlo, pues es mucho mejor. Es un lugar de ensayo y de práctica. Es un lugar donde tú vas a ensayar cómo mejorar tu forma de hablar en público, cómo superar los miedos. Pero además, también te enseñan métodos. La estructura, el comienzo, el cierre, el lenguaje no verbal. Pero lo mejor de todo es que es un grupo de apoyo. Todo el mundo que va a un club de auditoría está en lo mismo. En hablar en público, mejor. Unos con miedo y otros sin miedo. Esto es muy importante. A mí me ha ayudado muchísimo. Vamos para adelante. Para adelante. Bueno, ahí están los enlaces también. No sé cómo andamos de tiempo. No tenemos mucho. Esto yo he escrito un artículo, os lo voy a compartir y está todo escrito. Pero sobre estructura, básicamente, que preparáis mucho más material del que vais a usar. Si vais a hablar 10 minutos, preparad material para 40. Con este material de más, escribid un post. La parte más peñazo de lo que queráis decir, lo metéis en el post y lo bueno, en la charla. Si os hacen preguntas, también tendréis respuestas preparadas. Si os olvidáis de algo, tendréis otras cosas para decir. Dos teorías. Una es de... No, vamos a usar la parte de preguntas. Ya estaba hablado. Dos teorías. La de las 10 ideas que es la que propone, por ejemplo, Fernando Puente. pero tío, 10 ideas son un montón. Dice, no, yo suelto 10 ideas y unos cogen 2 o 3 y otros cogen otras 2 o 3. Y todos se van contentos. La otra de las 3 ideas es para un público mucho más focalizado, mucho más técnico, desarrollas una cosa más específica y puedes profundizar en el tema. Y lo otro es el orden de la importancia. Aunque tú tengas que cargarle más o menos el 10% de la apertura, el 10% del cierre y el 80% del contenido, la gente se acuerda del final. Entonces, cúrate el final. Después de lo siguiente que se acuerda es del principio. También. Y de lo que menos se acuerda es del contenido. Bueno, como hemos escrito un artículo, si les ha gustado el tema, van a poder ir al artículo a consultarlo. ¿De acuerdo? La parte de preguntas y respuestas, bueno, esto ya nos lo saltamos. Sobre ensayar, no leéis, no memoricéis. Si vosotros escribís todos en el PowerPoint, lo vais a querer leer y si lo queréis leer, lo vais a querer memorizar y si lo vais a memorizar os vais a olvidar y si os olvidáis os vais a tener muy, muy, muy nerviosos. O sea, que intentad usar más bien imágenes y cosas que os disparen, cosas que si os olvidáis de algo, pues como los demás no saben de qué ibas a hablar, pues no se van a dar cuenta y no pasa nada y como tienes otros recursos que te has preparado de más, siempre vas a poder tirar de otro recurso. ¿De acuerdo? Enseñar frente al espejo. Si no habéis hablado mucho en público, el espejo te ayuda a acostumbrarte a ti, a quererte y a corregir los gestos que no te gustan. O sea, que el espejo es una herramienta buenísima. Ejercicios de vocalización. Hacerlos, por favor. Consisten en abrir y cerrar, separar. Bueno, también hay un enlace ahí para que podáis verlo. Enseñar con público, ya os lo hemos dicho. Crear un método, un método que tengáis de preparar vuestras charlas y ceñiros a él. También está explicado en el artículo, nos lo saltamos un poquito. Y conocer el público. Cuando vosotros presentáis una charla, la descripción tiene que ser clara. Si yo voy a hablar sobre mi primer Custom Post Type, está claro que es una cosa de iniciación en Custom Post Types. Entonces, el público que va a venir es el que dice uy, ¿y qué es un Custom Post Type? Pues voy a enterarme. No hay nadie que sea un capo en Custom Post Types. Y así también, por ejemplo, usar las preguntas con el público. ¿Quién es de Madrid? ¿Quién no es de Madrid? ¿Quién ha hecho una charla? ¿Quién está preparando una charla? ¿Quién después de hoy va a preparar una charla? Bueno, en fin, ese tipo de cosas. Después, por los comentarios y demás también podéis continuar. Conocer el espacio. Yo la verdad es que me esperaba un track C cerrado, me esperaba no tener micrófono en la mano y me esperaba tener 30 minutos en vez de 20. no lo hice lo suficientemente bien. O sea que, bueno, esto es una recomendación importante. Y mantenerlo simple, o sea, bajar las expectativas. En principio, si no habéis hecho muchas charlas, pues una charla más bien sencilla, una estructura sencilla, A, B, C, resumir A, B, C, y ya después hacerlo mejor. Y dar los meetups y después a la WordCamp. No vayas a la WordCamp sin haber pasado por una mitad, porque la verdad es que es un poco una WordCamp, qué tensión. Y después tenemos el tema de diviértete. Lo escribí hace un par de meses un artículo sobre cómo preparar tu PowerPoint, tal y qué sé yo, y me dice Pablo Moratinos, tío, pero acuérdate que te tienes que divertir. Digo, uff, o sea, encima de todo lo que cuesta hacer una primera charla te tienes que divertir. Pues coño, estamos en comunidad, si no nos divertimos en comunidad, pues no lo sé, tendríamos que pensárnoslo. Pero es que no solamente me lo dijo, es que me lo escribió en un post, en un comentario. Me dice, diviértete, muy bien, pero es que además me dio la respuesta, hay que aprender a disfrutar. Curiosamente, con la gente con la que participo en el club de parlanchines, había un chico que se dedica a hacer risoterapia, esterapeuta, me dice, vente un día. Digo, bueno, pero esto será como un club de la comedia, me contará chistes y nos reiremos todos. No, no tiene nada que ver con eso. No sé quién ha hecho risoterapia aquí alguna vez. Sí, tú sabes cómo es. En realidad, la risoterapia tiene que ver con descubrir al niño que tenemos dentro, redescubrirlo, sacarlo, dejar de hacer tan serias todas las cosas, curar, curar los traumas que tenemos y reírnos de nosotros mismos. De eso se trata. Yo a todos lo recomiendo, aunque sea una sola vez en la vida era un taller es sanador y alucinante. Así que bueno, risoterapia y vamos a cerrar. Sacar al niño que tenéis dentro, subiros al triciclo, comprender lo que os pasa cuando tenéis miedo, aprender a respirar, meditar si podéis y ensayar, ensayar, ensayar. Podéis ensayar primero con el casco, después en las meetups y después si os queda tiempo, porque esto sí requiere tiempo, ir a un club de oratoria y como dice el amigo Pablo Moratino, disfrutar en la medida que se pueda. Gracias. Tenemos todavía cinco minutitos para preguntas, así que vamos a aprovechar. ¿Alguna pregunta? Venga, va. Por aquí. ¿Os recomiendas algún podcast del tema? ¿Así algunos...? ¿De hablar en público? Pues es que no conozco ninguna, no he tenido ocasión de buscarlo. Me he liado con tantas cosas que eso, pero eso es una buena idea. Bueno, pues nada, cuando nos filtres algo, pues nos lo pones en Twitter. Vale, lo pongo en Twitter. En Twitter, eso. Eso es. Bueno, también, también es una posibilidad. Bueno, enhorabuena por la evolución y toda la trayectoria que has seguido. Nos has hablado de la primera charla. Antes de conocer todas estas técnicas. Hace 30 años, dices. Sí. ¿Y qué tal la primera charla después de ya de conocerlas? ¿Qué tal? ¿Cómo? La primera charla después de conocer todas estas técnicas. Ya te sentirías más seguro. De lo que me siento mal es de no haber decidido hacerlo antes. O sea, me tomé 27 años. No me fue mal la vida profesionalmente, pero... ¿Y todo lo que me he perdido? No sé, esa charla fue un fracaso. Fue un desastre. Tendría que haber aprendido a decir que no, yo no quería hacerlo y con 17 años pues decir que no es más difícil. Pero bueno, pasó. Enhorabuena. Yo te he visto hacer preguntas en el Traca y vamos, para nada hubiese dicho que has pasado por todo eso. Ya, muchas gracias. Enhorabuena por la ponencia y por esos consejos. Te quería preguntar, ¿recomendarías lo mismo para la gente que quiere hablar, hacer vídeos, por ejemplo, Facebook Live, Instagram, Es hablar en público. Es lo mismo. Sí, fíjate, a mí me pasa una cosa. Yo he hecho formaciones con mucha gente, con 20 personas, con 40 personas. Nunca he tenido problema, lo he hecho de pie. Y con las formaciones no he tenido problema, pero hablar en público supongo que se me quedó ahí algo grabado a fuego y no podía hacerlo. Pero al final, todo esto se puede aplicar a un podcast, se puede aplicar a un programa de radio, hacer cursos, webinars, recursos que al final la palabra es el don más preciado que tenemos y la cosa que más nos diferencia de los demás, de los demás animales, quiero decir. O sea que, hablar en público al final es practicar y después poner en contexto. Que tienen otras reglas la televisión, tienen otras reglas los podcasts. Ha habido una muy buena charla sobre el podcast hace un momento, pero es lo mismo, es cuestión de practicar. Y el club de oratoria es mano de santo, es mano de santo. Y el mindfulness, yo esta mañana no lo he hecho y me arrepiento muchísimo. Sí, no sé si te he respondido. Bueno, yo de todas formas voy a estar aquí en la comida, a la tarde, mañana todos los que vengáis. No sé si queda alguna pregunta y si no, creo que ya estamos a punto de comer. ¿Sí? A ver. ¿Cómo podría cualquiera de las personas que estamos aquí que hemos venido como asistentes hoy empezar a aplicar alguna de estos consejos? Aquí. Hoy. Hoy, aquí. la respiración profunda. Lo que pasa es que la respiración profunda no te baja inmediatamente la ansiedad porque esto requiere un acostumbramiento. En mindfulness practicar desde ya. Un club de oratoria practicar desde ya. Y sobre todo, bueno, el tema de simplificar sobre todo las presentaciones. Si no has hablado nunca en público ya habrá tiempo de hacerlas más sofisticadas, pero al principio lo más sencillo posible. O sea, que podríamos empezar simplemente acercando a alguien, presentándonos, diciendo ¿qué hago? ¿a qué me dedico? Claro, es que efectivamente, muy buena pregunta. Al final, dar una charla en público es como comentarle la charla a un amigo. Si nos ponemos en ese lugar es todo mucho más fácil. Es como conectar con el otro y comentar lo que quieres decir, lo que quieres comunicar. Esto es peligrosísimo para mí, yo me voy a pegar un golpe. y es eso, efectivamente, la clave es esa, contárselo como a un amigo. Nada de ponerse en un lugar de docto ni de parecer lo que uno no es. Buscar las palabras que uno usa habitualmente y las palabras que usaría como para contárselo a un hijo a un tema complicado o a un amigo un tema que no conoce. No sé si... Y bueno, mucho networking, hoy tenemos mucho, 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 mucho networking. O sea que me podéis pillar en cualquier momento y preguntarme lo que queráis, de verdad. Gracias.